El que nada debe nada teme, dijo Rosario Robles al responder a los cuestionamientos sobre su patrimonio en la Cámara de Diputados. La titular de la sedato aseguró estar abierta a que su patrimonio sea investigado, aseguró que solo tiene una propiedad, que es donde habita, que busquen hasta por debajo de las piedras, porque tengo un solo patrimonio, que es mi nombre, y una sola casa, y nadie va a poder mostrar lo contrario, enfatizó. Yo no necesito que nadie me dé una amnistía, punto punto punto, a mí que se me investigue lo que se quiera, que se investigue hasta por debajo de las piedras, punto punto punto, si hay alguna responsabilidad con alguna prueba en la mano que se castigue, arroba Rosario. Robles guión bajo. Cámara de cine video, arroba Nayaroldan. PIC.twitter.com.arraxgintec4n.animalpolitico.com.arroba pajaropolítico. Octobuver 16, 2018. Estafa maestra mientras Rosario Robles hablaba. Diputados mostraban en el pleno pancartas en las que se leía Cedesol y Cedatu estafa maestra, Rosario, no mientas al pueblo, quien miente UNICEF, Enegi o Rosario. Ante las acusaciones de presunto desvío de recursos mientras estuvo al frente de la Cedesol y en Cedatu, aseguró que no hay ninguna prueba en la que se vincule a funcionarios de ambas dependencias. Dijo que los recursos asignados a la Cedatu han sido destinados al reordenamiento territorial y a la construcción de espacios para mujeres y niñas para evitar que sean víctimas de violencia. No hay una sola prueba que vincule a esas empresas con alguno de los funcionarios de Cedatu y Cedesol. El día que haya pruebas será la primera en pedir justicia. Mientras tanto mi tarea es trabajar para que niñas y jovencitas que son víctimas de violencia intrafamiliar. Más violencia política de género Robles acusó que todas las investigaciones periodísticas en su contra constituyen ataques que se inscriben como violencia política de género. Marta Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, cuestionó a la funcionaria sobre participar en una red de desvío de recursos públicos. Robles contestó, me llama mucho la atención que usted como feminista, como mujer comprometida con las mujeres, haya caído en esta trampa. La investigación periodística que habla de estos convenios con las universidades habla de 11 dependencias públicas y de 8 universidades. Y yo le pregunto, ¿se acuerda usted de algún otro de los funcionarios o de alguno de los rectores? ¿Por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género, y usted y yo hemos luchado en contra de ello, señora diputada, afirmó Robles. Almohadilla no te equivoques, Rosario la condición de género no te exime de rendir cuentas. Tú también eres parte de la red de corrupción de este sexenio, esa red de corrupción que mucho daño le ha hecho a nuestro país. No vamos a parar hasta que cada uno comparezca ante la justicia. El dinero fue sacado de cuentas bancarias de 15 empresas, y luego transferido en efectivo a 10 domicilios. Los movimientos se realizaron durante la gestión de Robles en Sedatu y Cedesol. Sobre su trabajo Robles destacó que durante esta administración se construyeron 480 mil cuartos rosas, que permitieron que niños cuenten con su espacio, pidió a la Cámara de Diputados que continúen dando presupuesto para programas que beneficien a la mujer. ¡Gracias!